¡Vaya más joven! ¡Adiós! ¡Gracias! Eso es que ya hay que... No, porque es mala una cojona, porque es cierto que va a bajar más. Sí, pero si el paralitado se va a salir, igual que yo, se hace solo. Nos quedamos solas. Se quedan todas las cosas. No pasa. Todos los médicos en todo nivel van a estar en el canal. Shrek y burro. ¿En otra aventura? Sí, sí, sí. Ay, qué pecho, qué pecho, vamos a ir. Ay, no, pecho. ¡También te va a salir usted! ¡También te vas a salir usted! ¡También te vas a salir usted! ¡También te vas a salir! ¡Uy! ¡Calla! ¿Dónde estás, güey? Ven y te quiero hablar con vos. Ven y te quiero hablar con vos. Apurate, hombre.... Te cortó. que escondes no es allá mira Melisa aprovechando que vas allá no te veo una chamota no te veo corto no te veo un chamor ahí un chamor una coca pequeña si una coca para cada uno estamos los que estamos y somos los que somos dijo la canción en esta vida yo quiero un coca un coca pequeña ya te vas a necesitar si alguien viene te vas a necesitar mira pues son tan fáciles y tan sencillas ahora queda de que de que es mala onda que José Pelo trabaja por la mujer yo aquí huevura la mujer no necesita la mujer no piensa eso yo sé que nosotros de mujeres somos celosas somos enojadas realmente pero siento que lo que tenemos clara es insultar a las personas yo siento que hoy había dicho miren la doña Laura a mi no me gusta que usted le pegue a Jorge no insultarle uno comprende las cosas porque ahora si no va a trabajar él va a ser afectado ambos dos van a ser afectados y él con su gasto y él con su sueldo yo no sé cómo está llevando pero imagínese él cómo se llama hasta lo puede meter a la voz después no paga la manutención pero ¿quién tiene la cuya? ella y ese fue ese? en este caso mira hay personas que defienden mucho a las mujeres pero en este caso la doña no siempre se le falta su trabajo yo sé como le digo uno yo siento que si viera con esta bueno hacerlo pelea porque como mujer entonces se pelea al hombre pero si no vio cual porque ella anda haciendo eso me da lastima ahorita en vez de enojarme a mí me da lastima la contratación que usted si yo me da lastima pues como mujer yo voy a bueno no bueno no o ya lo he acostumado porque aquí a mí me gustaría que pueda y aparte tiene sus hijos es que lo hace por sus hijos porque quiere que sus hijos tengan su alimento en su casa pero ella no y se va a tomar ni me mantiene le dijo mira porque con él le va a dar aquí puede pues aquí se pueden decir un montón de cosas se pueden decir varias cosas pero como te digo yo siempre el afectado es un siempre el carno o sea yo fui a la y como dice Michael mira todo tu bienestar claro lo voy a ver cierto de una gran bienestar de las personas que trabajo porque porque imagínate al final al final de mes digamos ahorita es cierto preferí pagarle a otras personas y no pagarle a otras en el canal o sea que la que si todo se hizo no fue Melisa Melisa la muda la ya ni ma pues es solo para las amas yo venía pero ya todo no ella no tenía el piso ¿qué? también mi ma está bien mi amor ellos compraron compraron ropa y ahora yo no tengo para pero bueno está bien ma está bien eso no importa entonces yo preferí pagar unos sueldos y no pagar a ellos porque no hace más o sea uno va uno viendo como se las espanta pero ponele y no solo vamos a ir más o menos si viene una persona ya damnificando que ese se cargará directamente entonces yo también tengo que actuar ¿por qué? porque si yo no hay pago para al lado se sale no hay pago para más no se sale no hay pago para eso se sale como ya pasó mira a Jorge Jorge también debería de tener un poquito más sentido yo también decir bueno vámonos lo que dicen yo renuncio o sea que trabajo tampoco me puedo va porque ustedes dicen yo renuncio ya leí uno de los que he tratado la forma de pagarle puntual y todo eso pero ahí sí a pobre pobre a mí los dos una lástima porque se cae en trabajo ni leía con su balto no te pago en sus hijos ¿por qué no hacen las cosas entre ellos yo sinceramente hubiera encontrado el camino me hubiera dicho que no le guste tal cosa tal cosa no viate si Chávez no viate no viate pequeña semilla está buena está buena estamos bien lo que decía mi mami estamos los que estamos y somos los que somos y dale con lo mismo salud salud patrocina galletas angulo te entran por la boca y te salen a 4.50 ahorita 5 cuesta muy 2.50 2.50 ¿cuál es la galleta de angulo? 2.50 2.50 me gusta hacerme un plan para mirar si no deje la cabeza ahí en la moto ¿y qué las traías? no y tampoco es bueno sacar temas que nada que ver que duelo que te hagan en la llaga pues tengo que hasta hasta más contrario bailar no hay nada que ver ahí ya tenían que ver ustedes ahí nada pero salieron bailando pero salimos bailando no hay nada que ver no hay nada que ver pues yo comprando porque que persona no dice cosas que no son cuando está enojado hasta yo por eso no dije nada igual para qué meterme si tal vez me metía se decía más grande el play si te quedaba tienen soltando a la melisa que ahí si no me había importado que nadie se tomara especial no pero miren pues la no yo yo siento cuando uno cuando uno o sea la labla como la labla eso va yo no sé como es por eso yo le dije ayer cuidadito me hablan mejor usted tranquila fue cuando nosotros nos fuimos al fondo allá y empezamos yo creo y ella dice ¿por qué no hablen? mira pues estaban arreglando el problema entre la verdad y que es baboso y que yo viniera y comenzara a decir las cosas como que si no pero yo me quedé nada dije a lo mejor me quedo calado que ese es el problema anterior que era mi problema mamá yo no quería hacer ese buchillo y taqué y todo y yo no quería nada yo como le digo a veces a mi mamá ella es muy tranquila hermana nunca le han gustado los problemas yo sí soy enojada por la igualdad la mamita me dice no nunca no hay que dejar que agentear y que te pero ya es que lo mataste a mi no me gusta mamá yo no lo ando maltratando o sea aparte de que aquí a veces se pagan de acción yo me tengo que defender babosas pero ya si no le hago nada a nadie por qué me van a andar insultando le digo muchas personas fuera de cámara que me dan las babosas pero Melita ya la había ya la había también ya la había confiado ya te cuenta que mi patoja encima de él me la llega a tocar yo sí dije que si se peleaba yo no me iba a meter a mí que era un problema como a mí no me puede tocar yo sí soy poca porque yo como digo a mis patojas que no no busco pero yo soy bien enojada babosa es capaz que cacho a alguien que le estoy hablando ni la sabe de qué es el cabrón no doy así te lo digo porque una señora como macheta no buscara su casa porque el hijo más grande que mi hijo le estaba pegando yo quería que la mamá saliera y que se lo hará conmigo no saliera porque le dije ya ese problema entreguiro no me meto pero salga usted y ponga la calma porque a mí si no me gusta que le pegue a mi chico pero si a mi mamá no le gusta algo que me ponga queja y por la vez le dije a mi hija ya que va a ver porque comía no porque no se meta realmente es mejor que no se dé la misión pero por los hijos conmigo si me miran tranquilo y todo por lo que pasó es porque yo estoy dada en que la justicia me miran primeramente y la ley haga las cosas si por mis manos fuera yo siempre hubiera hecho lo que tendría que hacer porque yo lo estoy haciendo porque quiero las cosas legales porque a mi mujer no están tranquila que por qué usted eso porque yo no quiero llegar a hacer eso porque yo no papá ella mujer también ella mujer no es bueno disfrutar de la mujer pero aquí tiene una niña y no piensa eso o sea fácil es juzgar a alguien o sea como dicen que me lida esto que me lida de plano porque ella quería y todo para eso vamos de que me lida mejor prefieren los de la cara porque toda la gente la mira así como que está aquí y cabrón yo no puedo estar yo no puedo conmigo ni mal para Gustavo yo que se quedó de tu compañero si paquíola lloramos como le hace así 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 si se huecao no porque no porque lo quiera no porque lo quiera por un hombre porque en mi casa le iba a enseñar con un compañero de trabajo le iba a enseñar con un compañero le iba a enseñar muchas calles se siente la ausencia de la persona es un compañero de bello de él está aplastando la golosina ahorita lo llamé ¿qué te dijo? ¿ah? ¿qué te dijo? por aquí estoy vení te pelada me estoy enojado conmigo pues yo voy a ver en este parque me dijo que te quería que te llegara así mi amor ahí está voy yo voy a mi trabajo pues sí pero voy lo que pasa y después lo que pasa es que ella fue y a mí no y a mí me cayó más también a lo que me dijo entonces también porque ella no puede venir y juzgar mi vida tampoco es que cuando diga que esté la niña de alguna cosa yo digo va después porque la otra muchacha no y la otra muchacha no es nadie para venir a decirme cosas a mí no se supone que era plática y te la ven y le dije como yo le dije como yo le dije como yo le dije como se llama la bebé voy a arreglar eso en mi y le dije por mí claro aquí no no tenemos nada que esconder aquí